Allá fue por la boca Yo nunca pensé que esto iba a terminar en... Así Y desde Juanpa, ¡todos somos Hunters! ¡Como mis Hunters! Super cajuelazo que se va a armar el día de hoy Porque es con amigos Me acaba de hablar el bueno Mar Y me dijo, wey, andábamos sacando unos triques De la casa y creo que te pueden interesar Vi varias cosas, le dije, no le muevas más Tráetelos para acá en la cajuela de tu carro Y vamos a hacer esa machaquita juntos Y lo más chido es que viene una invitada especial Es una invitada que quiero mucho Y es una invitada con muy buen sazón ¿Ya adivinaron? Me han gustado mucho sus reacciones a estos cajuelazos Porque creo que no solo hemos visto los objetos O las diferentes décadas de los objetos Sino también a los guardianes A las personas que han cuidado las cosas por tantos años Entonces, sus comentarios, como saben, son muy importantes para mí Para saber por dónde ir enfocando estos nuevos videos Y esta nueva evolución del canal Les prometo que en cuanto baje un poquito más la pandemia Vamos a comenzar con los tianguis Pero mientras, hay que seguir cuidándonos Y aprovechando de estos cajuelazos Te trajiste una invitada especial Ah, por supuesto, no se lo podía perder Nos vino un poco a coachar Esto va a estar divertido Porque quiero que la presencia de Marisol Sea un poquito como el referee entre él y yo No se va de favoritismo No, pues es que... Ay, pues sí Desde el inicio está infundiendo terror Trajo unos tacones que nos... No trajo, pero no tienen plataformas Nos dejó como enanos Besos ¿Qué me trajiste, ma? Cuéntame Ay, pues ¿Quieres dar un viaje al pasado? Algo que a mí me super... Como me emociona es Saber la historia de los objetos Por eso tengo ahí mi colección Y pues, ¿por qué no le damos? Vamos a empezar Este es una joya para mí La cara de Marisol De los ochentas Son íconos de la cultura popular Y esta en especial Una película que hizo Rigo Tobar Lo que lo hace raro como tal Pero lo más interesante de esto es que Antes se ilustraba mucho Tú veías las películas de Rocky y de Rambo Y veías los espectaculares Y de repente veías a Rambo Así con la cara medio Porque estaba pintado a mano Y esto es un poco esto Esto es esto Lo padre que tiene es que es un... Quien hizo esto Es un super ilustrador Ve el brillo que tiene en el aretito Este... Es tan actual este cartel Rigo Tobar es un... Es un ícono de la... De la música popular De la cumbia Y este cartel tiene su onda, ¿no? Hasta hipster si quieres verlo Porque... ¿Sabes? A mí que me gustó mucho de Rigo Fue que mezcló la salsa Con la guitarra eléctrica Entonces se fue un hitazo Y era... O sea, era el ídolo de la chaviza ¿Ves cómo se ponían las mujeres en sus conciertos? Y es increíble ¿Cómo llega a ti esta pieza? Yo siempre he dado la cultura popular mexicana, ¿no? Y entonces pasa que generalmente este tipo de ídolos Se revaloran muchos años después de cuando fueron Los vuelve a revelar a otra generación Fue el caso mío Entonces este me lo encontré en un mercado Y yo lo que hice fue darle su lugar que merecía, ¿no? Me gusta mucho el tema, es muy focoso Vivir para amar Rigo Tobar crucificado entre el sexo y el amor Este cuadro tiene como su segunda y va a tener su tercera oportunidad Mientras hay alguien que lo valore Vuelve a tener ese valor, ¿no? Eso es lo padre de la gente O sea, ninguna colección creo que se quede estatica para siempre en las manos de alguien Con suerte algún día puede volver a tus hermanos Nunca lo sabe Imagínate, exacto Van cambiando de guardián Exacto Y lo más chido es la historia que ese guardián cuenta Se ve que le tenías cariño desde el tipo de marco que le hiciste con María Luisa Con espejos separados Una historia en la que todos quisiéramos estar involucrados, ¿no? Así es, así es Y no había visto que teníamos un taxi atrás hace años Que no había un taxi Vamos a poner este combo junto, así Las condiciones de esto, tú lo sabes que el coleccionismo importa mucho cómo está Claro Esta pieza le vi que tiene dos hoyos importantes aquí Vi que tiene varios rasguños o varios tiers que le llaman como rasgadas en las orillas Y lo más duro es como una mancha importante de agua en todo esto Justo No es una pieza que está en el 100% pero bueno Creo que algo debe de valer, ¿no? No, obvio Creo que para el fan que aprecie el tema Rigo Tobar de la cultura popular Este, creo que puede ser una gran joya, ¿no? Oye, y una cancioncita de Rigo ¿Dónde te hacía la mujer? La de Mi Matamoros, querido Este es como, no soy de Matamoros, pero cuando es de Matamoros Quisiera ser Mi Matamoros, querido Nunca te podría olvidar Me encanta esa canción, así es como, me hubiera gustado ser el Matamoros Este saltito que tenía de... ¿No? Porque aparte hay una cosa O sea, él usaba lentes porque estaba ciego Se fue quedando ciego Si algún día hacen un documental al rayador de Rigo Tobar Rigo Tobar fue de los primeros artistas en México Que tuvo un Rolls Royce Cuando él no tenía nada, siempre deseó un Rolls Royce Y pues con la lana que hizo, creo que fue de los pocos mexicanos en poder tener un Rolls Royce Todavía entonces le da más valor a esta parte, ¿no? Porque no hay muchas cosas, ¿sabes? No hay muchas cosas de Rigo Tobar, digo, aparte de sus discos LP Pero si se han fijado como hemos estado pimponeando, o sea, él le pone valor Yo trato de ser realista sobre las condiciones Y ya desde aquí ya estamos agarrándonos del chongo, ¿eh? Sí, exactamente Te trajiste todo, ¿verdad? Sí, me traje yo todo Ya veremos, o sea, viene este Chabelo Chabelo el Inmortal Tiene la fila original, yo nunca se la he cambiado, ¿eh? Autografiado para ti Pieza de colección seriada Quiero al alambre, o sea, es que tiene los alambres Nunca los sacaste, ¿verdad? ¿Por qué no los jugaste? Eso me ha gustado mucho de los cajuelazos Que la gente misma te puede contar El porqué está así sin usar Bueno, yo te voy a decir una cosa Yo lo dejé así Fue como esta parte de ser coleccionista innato De decir, no lo quiero sacar de su caja Nada más, no porque después de 20, 30 años Si fuera a tener un valor diferente Simple y sencillamente Quise, como a mí Chabelo siempre ha sido Un personaje que Más allá de en familia con Chabelo Y que es un personaje que Actualmente es parte de memes Y actualmente tiene su Esta parte que dicen que Chabelo nunca se va a morir ¿No? O sea, está vigente en las nuevas generaciones ¿No? Chabelo Pero hay una parte de Chabelo que a mí me encanta Que son, no sé, Matt, si has visto las películas De Chabelo y Pepito contra los mausgos ¿Cómo no? Que también son parte de esta cultura popular mexicana Que tanto nos hace falta como presumir ¿No? Años después me di cuenta que había guardado algo Que iba a tener un valor muy especial Soy de 1976 Puede ser eso Que esto en los noventas para ti Chabelo Ya era alguien importante en su vida Pero ya tampoco estabas tan borrillo como para sacarlo Exactamente Justo, eso fue lo que pasó Él empezó cuando la televisión era en blanco y negro Creo que es nuestra chamba como arqueólogos modernos Preservar eso A Rigotovar, a Cachirulo, a Chabelo Contar esa historia No solo para nosotros Sino para las nuevas generaciones Justo Le aprietas el cinturón Se está chillando Se está chillando Va de nuevo, ¿eh? Porque creo que... Escuchen esto Original Ya lo soltó, ya lo soltó por fin No la querías soltar ¿Cuánto valoras algo así? Yo sé que es subjetivo La gente pregunta mucho Creen que hay como un tabulador Así el libro azul del coleccionable Tú sí lo ves Si para ti te recuerda algo ¿Cuánto pagarías por un recuerdo de tu infancia? Un mil pesos, más o menos ¿Mil pesos? Bien Pues es que... Bueno, pues ahorita a ver aquí cuánto me dan, ¿eh? Ahorita mismo podemos ver cuánto me dan por el cabelo Ya llegó la competencia Autografiado para ti Y aquí está en el piecito Para mí era muy perturbador cuando le pedí a los niños que buscaran el motita en su bolsa Hablando de motitas, ahorita te voy a enseñar una motita ¿Se adivina en qué bolsillo traigo el motita? Te enseño mis calcetines nuevos La cajita tiene aquí un jalón importante, ¿no? Como que alguien lo levantó así No, eso ya está muy hardcore, güey ¿Tenemos unos motitas por si los quieres probar? No, no, la última vez que probé uno Me duele el estómago Tuviste un viaje Uy, pero ¿cómo tienes motitas? Y aparte estas son, ¿qué? ¿Serán ochenteras? Estas son ochenteras, totalmente Motitas Sabor tutti-frutti Marisol, en tus recetas has que regrese eso El sabor tutti-frutti Pero es que dicen que el sabor tutti-frutti no... Huele a sabor tutti-frutti rancio No es verdad Por eso le dirán motita a la motitada Pues no, sí, pero mira Al pastito vacilado Así exactamente ¿Lo guardaste de infancia? No Uy, el de Wonder Woman Tiene ojo Marisol tiene madera de coleccionista, ¿eh? Ahí te va Eso sí te llamó la atención, ¿verdad? Me di a la tarea de buscar Cómo los anunciaban Entonces, pues esto complementa a esto, ¿no? Pero explícame por qué te apasiona esto O sea, él se dedica a algo relacionado con todo esto que estamos viviendo A mí me encantan los objetos y su diseño Y en realidad, mucho de lo que hago yo es crear objetos Hacemos merchandising para las marcas Hacemos productos promocionales A mí me encantó saber que los cuentos, es un cuento ochentero Traía ya su anuncio de una goma de mascar de Superman Pero ven cómo este tipo de colección tiene la esencia O sea, él hace promocionales Mi intriga es de dónde sacaste el stash de motitas viejo Sácale, pichón Ahora imagínate este Está del empaque de Kory Cerradito, papá Para todos ustedes Este era un superhéroe inventado Yo sí te lo voy a comprar Ah, o sea, ya me trajiste competencia Qué increíble, ¿no? Porque aparte esto no llegaba casi ni al público O sea, menos de que tuvieras una fiesta No, no, bueno, porque esto era O lo comprabas por mayorista La historia de esto es que una familia que tenía una tiendita en una calle de la esquina y demás Se murió el señor y entraron ahí en pleito y entonces la tienda se quedó cerrada Por 30 años se quedó intestada la casa Y por 30 años estuvieron estas cosas encerradas Por eso es que estos chicles se quedaron así Ve, esto es de Batman ¿Qué es eso? Oh, inventes Esto es una pieza de diseño, ¿sabes? Ahí, yo mandé una bolsa a Australia de la Mujer Maravilla y mandé una bolsa a... ¿A la bolsa tira? Sí, de un cuate que colecciona, que colecciona es una australina Que tiene la colección de la Mujer Maravilla más grande de merchandising del mundo Si tú ves eso, es la licencia de burbujas Que es el profesor Memelovsky Canos de topollillo Los comprabas y tenían una calcomanía adentro, una cosa así Pero miren, es el mismísimo topollillo jugando boliche Tengo aquí uno de popurre Aquí hay varios, varios Aquí acabo de ver algo así que... Los piedrulces Que son dulces que... El piedrulce es como esta clase de dulce Si quisieras que volviera Corre Pablo, corre Coleccionaba las estampitas que venían en el empate O sea, esto del 87, o sea, de la infancia Y luego evolucionaron y salieron otros, te digo, quedan naranjas y traían un tatuaje Y fue cuando salió el rumor de que los tatuajes tenían una droga o algo Este popurre está matón Sí, claro, eh Bubble Jump Eran unos súper, súper chicles Y tenemos por acá también las Hertz Que también es un... ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Increíble este sabor Para mí lo más increíble es poder tener estas piezas cerradas Yo ya empecé a ser mi guatito, eh ¿Qué es eso? Chocolate Presidente ¡Qué rara combinación! Dulce con chocolate sabor naranja ¿Me das un trozo de tu chocolate Presidente? Creo que ese libro yo lo tenía Este libro es otra joyísima, claro Porque este es un libro, mi libro mágico Trae nuestra infancia en la calle Pero, güey, esto está intacto, o sea Sí lo tenía Sí, yo también Yo aprendí con esto Todo esto creo que era para mejorar tu caligrafía Exactamente ¿Este dónde lo armaste? Me lo regaló la señora que los armaba a mano Esta señora le daban estos libros para que pegara Y por eso es que tenía libros intactos Con este alambrito formamos un burrito ¿Cuánto valorarías algo así? Una pieza de estos creo que para quien tenga o se dedique a esta parte del diseño y demás Lo va a valorar mucho Y es como ahora todas las cosas impresas van a tener un valor muy especial Porque nos volvimos digitales Y entonces el tener un objeto impreso se va a volver una pieza cara Cortesía de Poldemisina, antidiarréico Oh, qué bueno este Sí, güey Homero sigue con su ojo a la dona ¿Pero es una campaña que hiciste? Para el lanzamiento de una de las campañas de los Simpsons ¿Sabes qué pasa? Que todos se lo imaginan en su casa, ¿no? Se dicen, ¿cómo se vería en la casa? Otra de mis series favoritas son los Monsters Uy, qué bien hechos Están súper bien hechos Fuera de los primeros sitcoms que hicieron El abuelo era la vacilada, ¿no? Para los que se preguntan por qué no está Marilyn Es porque Marilyn entró mucho después al show Quienes empezaron fueron ellos cuatro, la familia Monsters Yo creo que es la primera vez que le doy cuerda Echándose su chela La otra bolsa de Cori Y está esta cerrada del Superman No Sí, güey, esto es una joya Güey Qué bonita pieza Tutti frutti, sí, claro Ya estoy casi seguro que quiero, ¿eh? Y el Radio Flyer Pero lo más grande y ni siquiera hemos hablado de él Yo siento que en México, según yo, no hubo mucho la cultura del Radio Flyer Nosotros éramos más de bicicletas, avalancha ¿Quieres subirte Marisol? ¿Esto aguanta? No, pues yo sí te agarro la palabra No, bueno, sí, claro, güey Esto aguanta muchísimo ¿Listo? Vamos, gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es lámina, güey ¿Qué esbrado, eh? ¿Ya aguantó? Eso ya fue con la primera Ya vi ¿Era tuyo, de morro? De mi pri Está bien bonito, bien resistente, güey Son de esas cosas que hacían para toda la vida, güey Totalmente Esta es una pieza que no solamente era para jugar Podías transportar Se me hace que aquí voy a echar la cacería del día de hoy, ¿eh? ¡Venga! ¿Sabes qué es una buena cacería? Cuando acabas así, ¿eh? Pues, ¿qué me quiero llevar, güey? Me gustó todo Déjenos en los comentarios de toda esta cacería De toda esta colección ¿Qué se hubieran llevado? ¿Qué les recordó algo? ¿Y cuál para ustedes es la chida? Antes que nada, güey, los dulcecitos Ayúdanos ¡Venga! ¿Te los vas a llevar todos? Sí Es todo el abasaje Este librito Porque creo que la camarógrafa estrella le echó ojo ¡Sí! Chavelón Este sí como el Pipi, la hueló Marisol ya partó Promocionales Y el reloj de Homero Ese para tu cocina está mamón Sí, sí, sí Bueno, ahora sí lo interesante, güey Paquetón Precio ¿Qué onda con esto? Ahora ya sabes todos mis secretos Ya me enamoraste Ya me encandilaste No me interesa Desde el carrito Los dulces El Chabelo, el libro y el póster del mismísimo Mira Acuérdate de Matamoros, ¿no? Antes de que me des prensa No pensaba traer toda la colección La realidad de esta colección es una colección extraña Lidie mucho con la idea de traerla toda, ¿no? Pero también entiendo que una colección entre más completa esté Tiene, digamos, más valor Yo pediría por la colección de los dulces dos mil quinientos Chabelito No sabría Tú dime Una quina Siento que un quinientón está legal Venga El libro se me hace algo mucho más nostálgico a que en realidad tenga como un valor importante Este te lo voy a revelar Ok Muchas gracias Sí, sí, sí Ya me rayé Lo apreciaste, así que este libro es para los amigos Oye, ¿y el cuadro de Ribbon? Uf, este es de las cosas más... De las que me ha costado trabajo desprenderme Sabía que te iba a llamar la atención Difícil Mira, tan solo el marco, el puro marco Me costó mil pesos El puro marco, ¿eh? Te voy a cantar mientras una cancioncita para que te... Para que me vaya aflojando Rigo es amor, Rigo es amor, yo te digo Te pregunto, ¿qué vas a hacer con él? Me gusta mucho pensar en mi carnalazo, el buen Luis Ibáñez Pero no se porta tan bien como para invertirle esta feria, ¿eh? Este es un regalazo Por las dos cosas, dos mil Por esto y esto O sea, el Radio Flyer mil baros Y el cuadro mil baros Sí Uy, buen precio Es que dijiste, el puro cuadro me costó mil baros Me esperaba... No Un patadón No, no, porque ya te lo he hecho Con el precio de los dulces sí me sentí piñata, güey O sea... En algún momento las bolsas de la Mujer Maravilla Se fueron una sola pura bolsa Se fue mil pesos, ¿eh? A este cuatro O sea, aquí hay fuga, güey Aquí ya puede ser que... ¡Ay, rapiña, güey! Mira, no me había dado cuenta de eso Un bóndolo, o sea, tenemos que hacer un paquetón Un paqueteanimes Un precio ya por todo Con ganas Con ganas, ¿no? Dos quinientos con el chabelo Y dos quinientos serían cinco kilos por todo Así es Ya te mandé a traer a la patrulla por pasado de lanza, güey Lo puedo dejar en dos Queda en cuatro quinientos Cuatro quinientos Estos dulces tienen 40 años Y no te los vas a comer Y no te los vas a comer Eso también es de medita al frente, ¿verdad? Exactamente Pero hay un dicho muy sabio, güey Dicen, entre gitanos no nos leemos la mano Muy bien Perro no come perro Pero yo te voy a decir una cosa Tú estás en tu mejor versión Yo ya no estoy en mi mejor versión ¿Por qué no? Ya hay lonjas, güey Tú estás en el ajo de esto Para esto no hay edad, güey Esto es un deporte Te voy a hacer una oferta un poco agresiva A ver qué opinas Cuatro kilos con el Homero Es súper filoso, ¿eh? Marisol, el Homero no es de tu interés, ¿no? El reloj, sí El reloj, sí Es que Mr. Pink es fan de los Simpsons Ah, sí Entonces imagínate ponerle esto en la cocina Y se puede ver esa negociación Pero si lo vendes, ¿sabes? ¿Cuánto quieres? Ok O sea, ya fue por la banca ¿Cuánto, güey? Ve la cara, ¿eh? La cara ¿Cuánto, perro? No digo que así, dijo A ver, güey No la hagan Es que no, no se la hagan ¿Tú quieres vender? Yo quiero comprar Te voy a bofetear con los billetes Pero abrió el monedero, ¿eh? Sí, yo sé ¿50? Yo nunca pensé que esto iba a terminar Así Yo jamás pensé que iba a terminar ¿500 pesos te pueden acariciar? ¡Ay! Jamás pensé que esto pudiera terminar así Hazlo Yo venía con el ánimo de negociar con Mar Y de repente entró Marisol Son dos negociaciones Es que tú no sabes Tú ya me conoces, perro ¿Venle queso? Yo la verdad es que sí lo quiero ¿Te acariciar estos 500 o lo sientes? No, no, por favor Quiero que le pongan más cariño Porque esto Yo siento, déjame entrar ahí Yo siento que 500 Maros está muy justo, güey No, Marisol, aguanta, aguanta Siento que 500 baros para un rato La verdad siento que Esta es una especie de mis piezas favoritas Y más allá No, no, no Creo que esta pieza es justo que cueste mil pesos Pero no te lo voy a comprar en mil pesos Te lo voy a comprar Mi mejor oferta van a ser 550 O sea, velo así Así sí ya vale 7 baros Y la queda de Homero Como de bueno, ¿qué pedo? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Dónde está la tapa? No, viene sin tapa Así va Aquí viene la tapa Y ya caíste en la falce, ¿verdad? Y eso le baja a tu treno No, yo estoy seguro No, estoy seguro ¿Te acaricias mis 50? Ya no me acuerdo Yo creo que un 500 está bien, bien justo, güey Para los dos ¿Qué es esto? Te voy a dar mil 200 Eh, papá Sugar mama, eh Sugar mama Fue más allá Marisol, regatea al revés No, mil 200, loquito Ya, acuérdate Lo dejaste sin palabras, Marisol Es la primera vez que me unregatean Pero ahora te das cuenta Que ya no aprecias tanto esto Como estás apreciando tanto esto ¿Sabes? Esta revolución se llevó en video, eh Para mí fue el clímax Ya, que lo nuestro quede para después Acaba de salir Es que esos ojitos los mueven viendo la dona Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, entonces Un regateo O sea, no voy a salir consigo O sea, aquí no va a pasar eso Cuatro kilos y las dos bolsas de Cory O sea, para que sean ya todos los dulces Porque cuatro kilos y la bolsa de Cory Una Y me escondió allá una bolsa de Cory ¿Dónde está? Sácala ¿Todo? Listo Eso es lo que llamamos nosotros el pilón Saca la bolsa de Cory y la escondió allá atrás Todos los dulces Cuatro kilos, ¿va? Y esta para que veas que lleva buena acción Porque a Marisol fue lo que más le gustó de los dos ¿Ah, sí? ¿En serio? ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y todos queríamos ganar lo que he sido Y ahora yo te voy a regalar esto a ti ¡Ah, sí! ¡Denle a ese hombre los 10 mil dólares! Ahora nos vamos a abrazar todos Va, quedamos cuatro kilitos Cerrado Gracias por el tiempo y la oportunidad, amigo ¡Ah, carnal! Gracias a ti muchísimo Y sé que está en buenas manos Eso es algo bien padre Se queda en buenas manos Porque a mí la emoción que me da haberte explicado Y el haberlo obtenido por tiempo Sé que se va a otro lugar Con una nueva historia Y eso está increíble Para mí esto tiene ahora un valor más grande No solo el que tiene como coleccionable Como cosa nostálgica Este momento, esta loquera que armamos aquí Le da un plus Y la neta Fue encrechendo, fue encrechendo Sí, mil gracias a ustedes por habernos acompañado aquí Les vuelvo a repetir Las redes sociales de mis dos cuates Marisol Pink Búsquenla en YouTube Para cualquier tipo de receta deliciosa Y un videazo que hicimos juntos De los Mad Dogs Los Hot Dogs de hamburguesa A mí me pueden buscar Como tenemos la página que es Más con doble S MX Y ahí van a ver todo lo que nosotros generamos Me despido Suscríbanse al canal Es bien importante Estamos por pegarle al melón I can't stay No, I always gotta go Playing house This ain't a home with my soul On the road I can't Stay No, I always gotta go Playing house This ain't a home with my soul i can't sit still